Todas las peleas que se venden ahora y en adelante son fuertes, así que tengo que estar más mentalizado y entrenar más fuerte. Claudia, ¿cómo así se da tu ingreso al programa? Y cuéntanos acerca de las peleas que tuviste que afrontar para ya estar seguro justamente en este difícil y competitivo mundo de la UFS. Primero, yo entré al programa a través de un casting que hubo en Argentina. Y bueno, eso ya lo sabe bastante gente. De ahí estuve en el programa, pasé las tres rondas, o sea, las tres peleas y me metí en la final. Que yo ya lo sabía hace tiempo, pasaron como cinco meses desde que salí de la casa hasta la final, ¿no? Que fue en México el 5 de noviembre. Y así se dio, pues, gané las tres primeras y perdí la final. Quedé segundo, pero igual tengo contacto, o sea, igual ya había firmado con el UFS y ya tenía un contrato. O sea, que eso es lo que importa. Lo que importa es la carrera que se me viene ahora en todo. Claro, digamos que te quedaste con una espina de finalmente no ganar, ¿no? ¿Qué crees que pasó en esa última pelea? Sí, obviamente me hubiera encantado ganar, pero no se dio, pues, ¿no? Yo tuve algunos problemas y mi rival supo aprovecharlos muy bien, ¿no? Tiene bastante crédito y, nada, pasaron ahí algunas cosas que no me sentía muy bien. ¿Físicamente estás diciendo? No, físicamente sí estaba bien. ¿Ya te querías que termine el programa ya? Sí, ya te querías que termine el programa ya, que te has regresado a casa. Mucho tiempo en esa casa. Estaba más que todo mental, ¿no? Físicamente había entrado muy fuerte, ¿no? Había estado ahí un mes y medio en México haciendo aclimatación. O sea, estaba entrenado, me sentía bien, me sentía fuerte, pero como que en la cabeza ya estaba como que, ay, quiero irme. Quiero terminar ya. Claro, ahora, ¿esta residencia, ese estadía en México ha hecho que seas mucho más popular allá que acá? ¿Es así? Sí, en México me imagino que me conocen más porque, bueno, hay UFSC allá, por eso mismo, ¿no? Imagínense, si acá hubieran eventos de UFSC, siento que también sería mucho más grande, habría mucho más fanaticado. Que te paran en la calle. Sí, te reconocen en la calle, en México, ¿no? ¿Pero crees que es por un amor al deporte que allá se vive mucho más que acá? Porque acá, yo me imagino que a todos los que les gusta el UFSC te reconocen y saben quién es, de todas maneras. Sí, también, pero sí, como que en México hay un poco más de historia con el deporte de contacto. Entonces, por eso mismo creo que son más, como que desde el boxeo hace años y ahora el MMA se está haciendo igual de grande allá. Acá también, acá está con bastante crecimiento, pero siento que la fanaticada allá es mayor. Ahora, ¿qué se viene para ti? Entonces, ahora que ya culminó el programa, ya que conseguiste lo que querías en realidad, ¿no? Que ya te programen una próxima pelea, ¿qué es lo que se viene para ti? ¿Vas a estar en una base de entrenamiento o tienes que esperar que te empiecen a dar un feature de peleas que vas a ir cumpliendo? No, te sacan las peleas. Ahora estoy a la espera de mi próxima pelea. No me dicen por adelantado tienes dos, tres peleas, sino me dicen una pelea y puedo esperar dos, tres, cuatro meses y ahí me pueden decir otra. O sea, generalmente cuando sales del Ultimate Fighter se demoran un poco más, se demoran un poco más en la arte de pelea. Pero ya, pues yo voy a aprovechar todo ese tiempo para entrenar, para viajar. Estoy pensando en viajar para, nada, evolucionar un poco más, ¿no? Practicar algunas cosas que he dejado de practicar y, nada, seguir, seguir haciendo. O sea, yo ahorita más quiero evolucionar. Siento que estoy al nivel más alto del mundo en MMA y, nada, pues tengo que cumplir las explicativas. ¿Cómo es tu día a día? Depende si es que estoy entrenando por una pelea o... O sea, ahora que ya no tienes por ahora una pelea programada, me imagino que también hay un poco de incertidumbre de saber cuándo vas a volver a pelear para, digamos, empezar a planificar tu etapa de entrenamiento. Claro. Sí, por suerte, a menos que me digan, que tome una pelea con poco tiempo de aviso, que no sería lo ideal ahorita, porque quiero un campamento completo para poder llegar al 100%. Pero, por ejemplo, ahora que no estoy, que o sea, recién he tenido una pelea, he estado descansando un poco, pero ahora me estoy volviendo a entrenar una vez al día, tranquilo. Me estoy enfocando más en la técnica, más en técnicas ahorita, no tanto en mi capacidad física, sino en técnicas, en explorar cosas que no había estado practicando. Quizás porque solamente estaba pensando más en la pelea, en la estrategia que iba a hacer. Ahora estoy dándole un poco de todo. ¿En qué categoría estás peleando? En ligero, en 70 kilos. En 70 kilos. ¿Y te sientes cómodo? ¿Y siempre has estado en esa categoría? Antes estaba en pluma, en 66, pero ya no, ahora estoy bien en ligeros. O sea, igual tengo que bajar bastante, sino que era un poco más joven y pesaba menos. Y una cosa, ¿y hay rumores de la siguiente pelea? ¿Cuándo podría ser? ¿Con quién? ¿O tú no escuchas nada y solamente estás esperando el llamado? Se está esperando el llamado. ¿Así es? Así es. Yo quisiera saber, ¿no? Igual le pasó al Fuerte de Arzola que esperó 8 meses para su primera pelea después del tubo. Y nada, pues se demoran. No necesariamente se van a demorar 8 meses, no pueden ser 5. ¿Pero eso es el tiempo estimado? ¿Estamos hablando entre 5 a 8? Más o menos, por lo menos medio año. Yo diría medio año. Es bastante, ¿no? Es bastante. No siempre es así. O sea, por ejemplo, hoy peleó esta pelea que le dieron después de 8 meses y a los 3 meses ya le dieron otra pelea de nuevo. Entonces, como que es más que todo saliendo del programa, como recién estás entrando a ese nivel, te dan como, yo pienso que te dan un tiempo como para que mejores un poco más y tengas más tiempo para llegar mejor. ¿Y hay alguna posibilidad de que haya algún tipo de exhibición para los peruanos que nos gusta el UFC? O sea, que tú pelees con alguien más, para verlo de aquí, de cerca, ¿no? Porque a ciencia cierta es difícil que UFC venga acá a Perú, ¿no? Es complicado que tú pelees acá. Bueno, a menos que sea una exhibición, tengo prohibido competir cualquier cosa que sea en contacto. O sea, no puedo pelear boxeo, moedad, kickboxing, no sé. Sí, está prohibido. Lo que puedo hacer es campeonatos de sumisión, de ibitzu, de luta libre, todo eso. Eso sí puedo competir. ¿Y es muy improbable que venga algún día a Perú a hacer una pelea, digamos, oficial? Bueno, yo estaba muy de cerca de todos los de UFC Network y habían considerado Argentina y Perú para hacer un evento. Ah, qué buena noticia. Sí, pero no salió todavía, ¿no? Porque como que tiene un poco de miedo, pues tiene que salir bien, ¿no? O sea, en México han salido bien los eventos, ya han hecho creo que tres o cuatro y todos han salido muy bien. En este último evento, la arena, o sea, el estadio era muy bonito, muy grande. Ahora, cuando hablan de que salga bien, aparte del escenario, hablan de la acogida, ¿no? En México obviamente hay un gran público, pero como dice Franco, acá en Perú está creciendo, ¿no? Porque cada vez tenemos más peruanos que nos están representando. Hablando justamente de eso, tú el próximo año, el 2017, ¿piensas residir aquí? ¿Vas a ir a otro país? Porque me decías lo del tema del drenamiento entre Tailandia y Estados Unidos, pero ¿tu residencia dónde se va a fijar? ¿Eso lo tienes claro? Sí, estoy en Perú, ahora estoy en Lima. ¿Qué vas a poner? Ajá, ya. Acá me siento bien, estoy como, pero para entrenar sí quiero igual, o sea, entreno fuerte y todo, pero sí quiero viajar por el mismo tema de seguir evolucionando en algunos aspectos. Yo me siento bien en algunos, para otros que todavía les quiero dar más trabajo. Sí, pero estoy viviendo acá y por ahora sí va a ser. ¿Mantienes el contacto con tus entrenadores de allá, de la casa? No. ¿O no? O ya no... Lo que pasa es que cuando estábamos en la casa no tenía... Porque eran de peso los entrenadores. Sí, pero no teníamos celular. Ah. Entonces no tenía como... Claro, no. O sea, estuvieron totalmente desconectados del mundo durante el tiempo que permanecieron en la casa. ¿De alguna manera? Totalmente. Nada. Ni música, ni televisión. Nada de celulares. Celular. Nada. Ya veo por qué te querías salir de la casa. No, es que yo era un momento en que la presión es grande, ¿no? Era. Una extraña a la familia. Yo pregunto, ¿cómo es la relación entre los peleadores? Porque tú tuviste que convivir con muchísimos. Sabemos que tú eres muy tranquilo, por ahí otros no tanto, ¿no? Es una convivencia, me imagino que un poco difícil. Además, que ahí donde estamos viendo las imágenes dan todo por el todo, ¿no? No se guardan absolutamente nada. Y vemos que al final se pegan un abrazo como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo es la relación entre los peleadores? Bueno, hay un problema que muchos de los peleadores que habían en esa casa ya se conocían. Habían vivido juntos, habían hecho un campamento de... La UFC les había pagado un campamento, un programa de desarrollo se llama. De la UFC son seis meses en un gimnasio, te pagan en Estados Unidos, te dan casa, comida, todo. Entonces, ellos, habían varios, como seis que se conocían, habían vivido seis meses juntos, pues. Yo fui yo, no conocía a nadie. Claro. Entonces... A ver, ¿te afectó mucho ese periodo de adaptación? Un poco de cierto, porque, o sea, te terminas de adaptar que en un mes, y yo solamente era un mes en total. Entonces, o sea, prácticamente no había tiempo. Encima que a mí me... Yo fui uno de los dos favoritos, o sea, de los dos que fuimos a la primera elección. Yo y con el que llegué a la final, los dos fuimos a la primera elección. De cada entrenador. Dejeron bien los entrenadores. Pero eso también, como que, contra mí gente era un poco de... Te miraban un poco mal. Había fricciones, decían, ¿no? Y el otro, como que era uno de los que había estado en el programa de desarrollo. Claro, entonces tenía sus patas ahí, por decirlo así. Claro, exacto. Ahora, mi última pregunta es, ¿cómo tú visualizas el futuro? O sea, ¿cómo te ves de acá a cuatro, a cinco años, ya insertado totalmente en el UFC? Sí, sí, claro. ¿Cómo te ves? Igual que me veía hace cinco años, ¿no? En UFC, peleando contra los mejores. Eso es lo que quiero hace tiempo y por lo que he estado entrenando y por lo que le estoy dedicando a mi vida. Desde los catorce años que le dedico mi vida a esto. Y bueno, así es como veo, ¿no? Quiero llegar al top, pelear contra los mejores. Pero para eso hay un proceso previo, ¿no? Y es lo que estoy patrocinando ahorita. Claro, ya tenemos que cerrar la entrevista, pero te quiero preguntar, ¿cómo hacía a los catorce años que ya tenías tan claro lo que ibas a hacer? Porque tú ya tienes el apelativo porque empezaste muy jovencito en esto. ¿No? ¿Cómo fue? ¿No te gusta mucho el apelativo de niño, no? No, sí me gusta. Pensé nada más porque te preguntamos de tú. Sí, pero me lo pusieron hace tiempo. Y justamente, claro, hablando de eso, era lo que te preguntaba. Porque ¿cómo es posible que siendo tan joven ya supieras que ibas a terminar destacando en esto, no? Si te esforzabas lo suficiente como lo estás haciendo ahora. Porque cuando empecé a entrenar, quizás los primeros dos, tres meses no era tan bueno, pero era muy joven y yo sentía que me gustaba un montón. Y seguí entrenando. Y ya cuando tenía un año entrenando, ya le ganaba la mayoría desde el gimnasio. Obviamente no eran peleadores, ¿no? Pero como que me era mejor que la mayoría. Entonces dije, pucha, en verdad sí me va bien y me encanta. O sea, por ahora tal vez no puedo dedicarme porque todavía soy muy joven. O sea, no sé, no sé qué me esperará en el futuro, es incierto, pero yo voy a hacerlo. O sea, dije, voy a hacerlo. Y ya pues, ahora tengo la suerte, tengo oficiales como Reebok, que me apoyan, como UN. Y ya hago mi vida en esto, ¿no? Y seguramente van a venir muchos más, Claudio. En verdad te deseamos lo mejor y seguramente vamos a estar en contacto pues para ver cuando ya tengas definido tu futuro. Si vas a viajar a entrenar, si es que ya se programa una pelea. Hay que siempre mantener el contacto con los deportistas, ¿no? Sí. Antes de cerrar, quería contarles un poco de la campaña de Reebok, de Be More Human. Que es incentivar a las personas a hacer deporte para mejorar su vida. No solo hacer deporte, sino que darse cuenta que el deporte te da disciplina y muchas cosas, muchos valores y te mantiene en buena forma. Entonces es una forma de vida, ¿no? O sea, no ser un deportista profesional como yo, sino meter el deporte dentro de sus vidas. Es importantísimo, ¿no? La actividad deportiva de todas maneras para la calidad de vida. Gracias, Claudio. Que sigan los éxitos y estamos muy orgullosos de lo que estás consiguiendo en el exterior. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Buenas tardes, Claudio. Hoy es entonces que promete brillar en la UFC, que a ti te encanta, ¿no? Pero ¿viste lo que ha dicho Claudio? A mí me gusta ver nomás, pero meterme un día así clase maestra yo no la hago. Pero Claudio ha dicho que al comienzo él no era tan bueno, ¿no es cierto, Claudio? Así que tú también tienes futuro, Claudio. A mí me gusta ver nomás. Gracias, Jalito, por la idea. Bueno, vamos a cerrar. Es momento de una pausa, pero venimos con mucho más. Volvemos.